Sigue la polémica por el caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia que salpicó a tres exmagistrados del alto tribunal. Les contamos de quién se trata. Uno de los salpicados es Francisco Javier Ricaurte, elegido como magistrado en el año 2004. También es expresidente de la Corte y durante su estadía en el alto tribunal ejerció también como jefe de la sala laboral. Bajo su presidencia se trataron los casos del exministro de Salud Diego Palacio, del exministro Sabas Pretel por la llidispolítica, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado por el tema de las chuzadas, el exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno y Alberto Velásquez, también exsecretario de la Presidencia por la llidispolítica. Antes de estallar este escándalo, Ricaurte se postuló para ser uno de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pasando los requisitos mínimos. Leonidas Bustos también fue expresidente de la Corte Suprema y estuvo al frente de la Sala de Casación Penal. Durante el 2015, en un congreso en Cartagena, fue calificado por algunos como el magistrado de la paz, pues respaldó sin ninguna cohibición y abiertamente el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Esto le generó en su momento roces con algunos compañeros de la Corte, quienes vieron como apresurado el pronunciamiento. En el Congreso de la República también debatió sobre la creación del Tribunal de Aforados. El exmagistrado Camilo Tarquino también fue mencionado en medio del escándalo de las coimas para el favorecimiento de casos y será investigado, no por su papel en la Corte, sino por posibles movimientos que hizo como abogado luego de haber terminado su periodo en el alto tribunal. Gracias por ver el video.